La Carta Santa La Cena Familiar Pero ellos te dirán Ah, detesto Navidad Aún así ya verás Que los villanos nos divertimos más Tú quieres bailar Te puedo enseñar Y la Navidad Vas a disfrutar Y cuando al fin te vea Será la noche buena Y todos diremos Oh, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los villanos nunca te dirán Qué regalos quieren preparar Y villancicos en secreto van a cantar Si tú los descubres se van a enojar La Carta Santa ya Ellos escribirán También prepararán La Cena Familiar Colgaron calcetines Y los chocolatines Un villano dirá En serio es horrible la Navidad Tú quieres bailar Te puedo enseñar Te puedo enseñar Y la Navidad Vas a disfrutar Y cuando al fin te vea Será la noche buena Y todos diremos Oh, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Es algo muy especial La noche de amor y paz Pero es difícil de creer que Un villano bondadoso pueda ser Nunca lo van a admitir Pero lo celebran así ¿Así? Sí, 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 sí Ahora sí, voy a divertirme Ya voy Esto es increíble La Navidad yo no me perderé Como un villano celebraré Si tú quieres bailar Te puedo enseñar Y la Navidad Vas a disfrutar Y cuando al fin te vea Será la noche buena Y todos diremos Oh, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad